Antes que nada, muy buenas noches. Gracias por recibirnos. Yo soy la Nacaranda. Y yo soy Nacasia. Y juntas somos Nacaranda y Nacasia. ¿Y qué nos van a enseñar? ¿Cómo? O sea, ¿de qué se trata? Ay, chale, Manta, no traigo los choninos lavados. A ver, el tiempo es oro. ¿Qué negocio nos van a proponer? Ah, sí, básicamente nosotros nos dedicamos al negocio de la compra y venta de cosas. ¿Y cuál sería su plan? Ay, pues el que quieras, Manto. Yo, la verdad, sinceramente, me he puesto aquí un calcetín. Manta, te pasas, no seas lanzada. No, queremos saber cuál es su plan de negocio. Oye, ese que qué parte de que compramos y vendemos cosas, no entendiste. Perfecto. ¿Y cuál es su utilidad bruta? Ahí te hablan. Chale, Manto, no seas llevado. ¿Cuál es el negocio que traen? Ah, nosotras lo que hacemos es ir por la calle en una camioneta, gritando con una bocinota a las de acá. ¿Lista, Manta? Una, dos, tres. Se compran planchas, baterías de coche, estufas o algo de cierre viejo que ya no use. Lo siento mucho, pero ese negocio ya existe. Yo estoy fuera. Yo también estoy fuera. Mija, yo también estoy fuera. Les falta visión. Qué bueno que no se han ido. Mira, don Cocotrilo, si está aquí para venirnos a humillar otra vez de nuevo, no. Mira, por favor, no te vayas. A mí sí me interesa. ¿El negocio de los colchones? No, el negocio no. Me interesas tú. ¿Qué es eso, Ciego? ¿No ve que una es frágil? ¿Ve que la ñera es resbalosa y le enceran el piso? Me interesaría conocerte más. ¿Te puedo invitar a cenar? Mira, Cocotrilo, estás insinuando que tú y yo, que yo y tú o nomás tú, no soportaría que me volvieran a romper el corazón otra vez de nuevo. ¿Es esto un amor real o un laberinto de pasiones? Y si eres cazador, no voy a ser yo la usurpadora y otros títulos de las novelas que ahorita no me acuerdo, Valedor. Ay, una paranda. De una forma que, que, que la verdad no te entiendo nada. Pero me encantaría invitarte a cenar. No, Manto. No permitiría que otra vez me rompan el corazón. Tal vez algún día y tendría que pensarlo mucho. Bueno, sí, encuérdame, vamos. Ay, una paranda. Me encanta tu risa. Salvaje, primitiva, autóctona. Tengo que confesarte algo, una paranda. Te quiero para mi mujer. ¿Cómo para tu mujer? O sea, ¿me quieres de empleada doméstica? No, 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 no me estás entendiendo. Una paranda, quiero que seas mi esposa. Veo en ti la mujer que siempre he soñado. Me ha conquistado tu belleza, tu elegancia, tu distinción. Pero sobre todo, tu forma de ser. Me encantas. Ay, son las cosas más bonitas que he escuchado en mi vida. De veras, te lo juro, porque lo más bonito que antes me habían dicho era, vamos a cepillarle las encías al orangután o cuando le embarramos el recasón al clacoyo. Pero esto que tú me dijiste es lo más bonito que nunca he escuchado. A sus órdenes, don Ricardo. ¿Qué se te antoja? ¿Carne? Ay, sí, la verdad, sí. Pero primero cenamos, ¿no, Manta? Pon el hamillo en el postre. Sí, claro, don Ricardo, como usted de orden. Es mi obligación preguntar si existe alguien que se oponga al matrimonio de estas personas. No. Que hable ahora, o que calle para siempre. ¡Yo! ¡Yo me opongo! ¡Ay, yo también me opongo! ¿Pero qué hacen aquí? Les deja que no vinieran a mi boda a parte dos. Oye, es que de veras, Manta, que esta te está engañando de manera engañosa. ¡Y con engaño! Me están difamando. Esa es una mentira, una falsedad. ¡Ah, sí, Manta! Estábamos en la entrada del restaurante cuando vimos que el tal Richie estaba hablando con alguien por teléfono y dijo... Mira, ya está todo arreglado. Cuando firme Nacaranda, no va a estar firmando el acta de matrimonio, sino los papeles para culparla del fraude. Y nosotros, mira, directito a las Bahamas. ¿Y el ñerito del Héctor? Lo voy a mandar a hacer el servicio militar en Afganistán. Como detector de minas. Con eso lo tronamos. ¿Qué onda que al juez? Pues es el mismo de la boda de Derbez. Es de que no lo puedo creer. Yo confié en la confianza que me inspiraste. Sí, mira con lo que me saliste. Lo bueno es que me di cuenta a tiempo. ¿Me perdonas por haber echado a perder tu boda? No, Manta. Perdóname tú a mí por haber desconfiado de nuestra amistad tan amistosa. ¿Tú ya somos otra vez, amigas? Ay, pues nunca hemos dejado de serlo. Pero esto no se va a quedar así. Y espero volver a verte. ¿Ni creas que voy a ir a la visita conyugal? ¡Eso nunca, mija! ¡Eso me encargo yo! ¡Eso me encargo yo! Gracias por ver el video.